El Red Hood de Vegetal no pudo con el hachazo de la Jump, y es que Der Anemone es un manga escrito e ilustrado por Rin Matsui, y para ser su primer manga serializado, vaya que le fue muy mal, tanto que en su Twitter borró todo lo relacionado a su obra. Y es que el manga nos deleita con un arte inigualable, y hasta cierto punto poco común en la Jump. El problema radica en que la historia si bien sigue esa línea narrativa de Red Hood del protagonista que conoce a un personaje extraordinario con quien vivirá sobrenaturales aventuras, esto es lo máximo que podemos identificar de la historia. De ahí en más, todo es un quiero y no puedo con varios personajes, huecos narrativos y la carencia de un rumbo en el primer arco que prácticamente es el último, ya que el manga fue cancelado en apenas 17 capítulos, algo que no pasaba desde hace buen tiempo en la Jump. O llegabas al capítulo 20 y poco más, o te estancaste en 19 capítulos, pero no menos, lo que delata la poca fe que la Jump le tenía aunado al poco patrocinio que le daba. Pueden leer el manga por Manga Plus, aunque en inglés. Una pena por Rin Matsui, pero esperemos que regrese pronto.